Tú no tienes ni la menor idea De lo mucho que yo te quiero Y me dices que todos son iguales Que solo hablan bonito pa' vivir el momento No compares, lo nuestro es diferente Me llena de ternura tan solo al contemplarte Hay un ser que nació pa' otro ser Y eso somos tú y yo Y no hay más que buscarle ¿Cómo quieres que solo me vaya? Si es nuestro destino ir junto los dos No podemos pagar por el mundo Con rumbos distintos es faltar a Dios Y pa' qué le buscas mi amor Tres patas al gato si tiene cuatro pues No compares, lo nuestro es diferente Me llenas de ternura tan solo al contemplarte Hay un ser que nació pa' otro ser Eso somos tú y yo Y no hay más que buscarle ¿Cómo quieres que solo me vaya? Si es nuestro destino ir junto los dos No podemos pagar por el mundo Con rumbos distintos es faltar a Dios ficionados A Gracias por ver el video